Bienvenidos a Cance Deportes y bienvenidos al episodio número 51 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League 51 episodios, más de 50 mil suscriptores Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes El West Ham United se enfrenta al Crystal Palace que en la realidad está sufriendo bastante y en esta realidad West Hamística también lo está haciendo Así que a escena el equipo número C con la inclusión de John Stones y Adam Armstrong que no suelen estar en el equipo número C o no deberían estar pero estamos en pleno mercado de fichajes hay muchos de ustedes que dan demasiadas recomendaciones como me gusta leer las recomendaciones, sus peticiones inclusive ya yo les respondo con mis argumentos con mis opciones y así vamos formando al equipo ese es el estilo de Cance Deportes así interactuamos los leales y ustedes vemos que tienen a Jack Rodwell e inclusive a Okaka y los tienen en la banca ojo con eso, pero bueno, eso no nos interesa realmente lo que nos interesa es que Matt Jarvis pruebe afuera del área y el travesaño le dice que no a la computadora de Iron Man y ahora es Josh Cullen el que intenta robar el balón pero Vakarizaco pierde la cabeza y se hace expulsar al minuto 25 gracias Vakarizaco eso nos abre bastantes posibilidades en este partido es el equipo número C con inclusión de John Stones ya lo decía y esto nos puede ayudar bastante el centro para Adam Armstrong con la tijera y eso hubiera sido un golazo de Armstrong con la asistencia de John Stones habilitado como lateral por derecha como les decía, estamos en pleno mercado de fichajes y necesitamos fichar a un lateral por derecha pero, 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 escuchen antes de ahí, primero la jugada de Eden Hazard de Eden Hazard de Dorgan Hazard desparramando a los rivales pero McCarthy es un arquerazo en el fondo ahorita dejo lo del mercado de fichajes y continuamos con la narración del partido de los highlights de los tres partidos como lo somos en cada episodio como lo son en cada episodio de Cases Deportes vemos la tajada tremenda estirada de McCarthy el tiro de esquina que va a cobrar Will Dweier nuestro canterano promesa vean, muy bien cobrado es expulsado es rechazado Adam Armstrong que persigue ese balón queremos ganarlo a como del lugar Mark Bartra que entró de cambio la roca Carlos Enches Thorgan Hazard Will Dweier McCarthy en el fondo Bartra el centro muy machucado pero West Ham lo quiere ganar el público lo sabe suena el Forever Blowing Balls vamos a luchar hasta el final el centro de Thorgan Hazard otra vez McCarthy que tremendo portero es este fenomenal él y Jack Butland yo creo que son el futuro a mediano plazo de la selección inglesa el balón para Donnell Henry Will Dweier que atraviesa el área remata cruzado tremendo y a este llega leales y a todos lo que les comentaba ojo con el realismo en mis modos carrera esto es lo que siempre veremos en Cases Deportes tal vez en algún momento o en alguna serie podamos hacer algo así que bueno no vamos a seguir la línea del realismo que a mí no me gusta mucho repito pero si alguna vez en algún momento que eso sí siempre estoy abierto a las posibilidades yo no tengo la mente cerrada podríamos llevar una serie así como mini y que nos permitiera fichar a como ustedes desearan así que si quieren fichar a los Halibovic Tielemann todo eso lo podría intentar pero mientras tanto en mis series principales y lo he hecho toda mi vida y es una de las cosas que me preguntan Carlos ¿cómo le haces para no aburrirte? eso es lo que yo hago el realismo la línea del realismo que sigo es podemos decirle hasta muy estricta por ejemplo necesitamos lateral por derecha obviamente y digo obviamente en esta línea que estoy diciendo no voy a fichar por ejemplo a Carvajal Carlos ¿qué tienes contra Carvajal? ¿por qué no lo vas a fichar a Carvajal? porque no es realista y es un ejemplo este no es nada realista pero no es realista el hecho de que lo está haciendo de maravilla Sam Byram y Alexander Budner que lo hemos habilitado como lateral por derecha tenemos ahí a dos laterales por derecha entonces le necesitamos un lateral por derecha que no juegue prácticamente nada que sea el tercer lateral por derecha exactamente por ejemplo muchos decían Carlos deberías fichar no sé me dicen uno que recuerdo haber leído su comentario a Oscar Romero y yo decía ok Oscar Romero es muy buen jugador pero ya tenemos a Hakan Chalanolu a Adam Lallana y a Will Dwyer no necesitamos un 10 Carlos deberías fichar a un delantero tenemos a Chicharito Hernández a Michi Batsueyi y Adam Armstrong no necesitamos un delantero Carlos unos decían vende a Michi Batsueyi ya terminó su ciclo como es que ya terminó su ciclo si solo lleva un año en el equipo eso es un poco más explicó el realismo que estamos buscando es un equipo real yo me creo que es un equipo real y vean en este partido como el MK Dunst Milton K. Dunst nos estaba poniendo un verdadero baile en la FA Cup en el replay de la FA Cup Chicharito Hernández toma el balón el pase para Brandon Barker que se quiere hacer de un lugar quiere aprovechar el bajón de nivel de Trogan Hazard quiere ganarse ese puesto de titular el pase para Adam Lallana gol de Adam Lallana al minuto 114 del segundo tiempo agregado Barker con la descolgada Adam Lallana en el centro del área remate gol de el West Ham United y eso nos va a dar el pase a la siguiente ronda de la FA Cup sufrimos bastante bastante y eso es lo que les comentaba en el episodio pasado este es el mes la época donde no entiendo porque si es algo mental o es algo de que realmente está en el juego yo sufro bastante en ganar y está el legendario y no sé sufro bastante como que se añade un nivel de dificultad al legendario en esta época y es cuando tenemos que reforzarnos hablando de los refuerzos estamos en pleno mercado de fichajes como ya les comentaba ya les he explicado un poco más del realismo que quería por ejemplo nunca en estos modos carrera nunca voy a fichar a los jugadores a los Dani Ceballos a los Alilovich a los Mastur a esa clase de jugadores no los voy a fichar porque ya sabemos que son buenísimos que tienen muchísimo talento en la realidad y que tienen muchísimo futuro Rubén Neves ahorita también se me vino a la mente Gudiño inclusive pero bueno ya seguiré hablando de eso al final de este episodio porque si es algo importante que tenemos que tocar pero que es más importante que un partido contra el Liverpool en Anfield uno de los estadios más hermosos uno de los ambientes más maravillosos You'll Never Walk Alone entre otras canciones el tremendo ambiente de Anfield imagínense cuando lo renueven está peleando por los puestos del descenso cuando lo renueven van a ser más personas es increíble es maravilloso es un equipo histórico se va a enfrentar al Manchester United en la Europa League ojalá no se hubiera dado ese enfrentamiento porque un paréntesis que mala suerte tienen los equipos ingleses yo creo que es más mala suerte que en realidad lo que dicen que no son competitivos creo que es demasiada mala suerte ya tenemos a uno eliminado definitivamente en el Liverpool Manchester United ya hay uno eliminado al Tottenham le toca al Borussia Dortmund que esa bien podría ser la final de la Europa League el Arsenal ya está prácticamente eliminado está 90% eliminado el otro 10% son las noches mágicas que lo pudieran mantener como bien la UEFA Champions League Chauce tiene una eliminatoria muy complicada y el Manchester City probablemente pase pero le va a tocar el Barcelona en los cuartos de final o algo pero es decir nos vamos de lleno a este gameplay para después seguir comentando lo del mercado fichajes Philip Coutinho con el remate Little Magician pero el travesaño le dice que no Coutinho se salva el West Ham United tremendo lo de Coutinho López con la mirada nuevamente desviando ese balón que tremendo arquero es Anthony López creo que para mí está en el Hall of Fame en el salón de la fama de cada deporte es Anthony López Michi va a subir y roba ese balón el remate no pegó en la mano no pegó en la mano el Obrén como dirían Luisa Marta Tapia y Eduardo Vizcayar el centro de mano en la línea el remate John Stones no se produce porque está Bogdán en el fondo Sam Byram con el coñonazo que pone Sam Byram pero en el fondo Bogdán que por cierto que bien está jugando Sam Byram en la red y con nosotros tiro libre para Philip Coutinho que también está Granichaca nos hace en la finta Coutinho que le puedes decir a una mujer cuando es hermosa que le dices o sea es hermosa es hermosa y este gol es hermoso es una maravilla es una joya Philip Coutinho que tremendo jugador eres me encantas en la Premier League en la Premier League me gusta verte demasiado y con el Liverpool y leales youtuberos como seguramente en la sección de comentarios está este tremendo capo de los case facts de los datos de los datos invictos como ustedes lo quieran llamar aquí ya tenemos un nuevo dato se terminó la racha del West Ham United perdemos contra el Liverpool dejamos ir dejamos ir seis puntos dejamos ir seis puntos en la Premier League solo sumamos un punto Michi Batsuegi lo sabe este es en la época donde se nos puede escapar el título en las manos no lo podemos permitir estamos jugando muy bien el equipo luce de maravilla y aquí es donde muchos se comienzan a preguntar si pueden llegar jugadores para reforzar al equipo uno de ellos es Alice Isoko puede ser Alice Isoko ya se arreglan los términos pero en la sección de comentarios me gustaría hacer su opinión porque repito por izquierda tendríamos en orden en orden al primer jugador Aaron Creswell detrás del Matt Target y Alice Isoko podría ser el otro aquí está una preselección con algunos de los jugadores que me recomendaban en la sección de comentarios una de mis propuestas repito en el tema de estos jugadores vemos que no van a encontrar a ninguno de esos jugadores que mencioné a los que ya sabemos que están hasta chetados en el juego o de gortos ellos pero estos jugadores son jugadores que se añaden a la línea del realismo por ejemplo Jack Wiltshire parece que casi ya nunca juega por las lesiones podríamos traer a André Gómez que es banca de Liverpool al mismo Granit Xhaka a Kekuta Mané que es una de las grandes figuras de la MLS aquí intenté traer a Eden Hazard tengo que decirlo Marco Royce porque me decían Carlos trae una estrella pero no no podemos no podemos financieramente es imposible mi gran mi gran fichaje de este mercado de fichajes para mí tendría que ser Lorenzo Insigne muchos decían no lo ven hasta Thorgan Hazard otros decían sí cámbialo por Lorenzo Insigne o por Iker Muñahín aquí están las opciones otro que podría ser Jeven Conoplianca también podría estar muy interesante o Felipe Anderson esa es la clase del realismo que buscamos el realismo de lo que sucede normalmente en la realidad lo que sucede con los fichajes en el mercado de fichajes de invierno fichan demasiados jugadores o no se fichan jugadores que están jugando Champions League por ejemplo que el Napoli no está jugando Champions League con nosotros además aquí están los jugadores con los que están negociando por cierto porque si fichamos a algún jugador que está en Champions League pues no lo usamos en la Champions League no es porque sea mala onda leales yuturos porque tenga algo en contra de esos jugadores bueno si tengo algo en contra es que es eso que son muy buenos en el juego son muy buenos en el juego y además hablando del tema del medio campo de Mark Noble que nunca nunca lo voy a vender se va a quedar en el equipo por siempre pero obviamente puede llegar a perder su puesto titular yo creo que si necesitamos a un mediocampista pero recuerden que Diego Poyet y Harrison Reed lo han hecho de maravilla así que siguiendo una línea realista y una línea de un técnico como el es Carlos Reynoso que trabaja a los jugadores jóvenes el jugador que sustituyera a Noble tendría que ser el mismo Reed o Poyet ahí tendríamos a Correntino Lizó y a uno de esos dos en la media titular en la banca podría ser Mark Noble y ya sea Diego Poyet o Harrison Reed y como tercera opción en cada una de la doble contención tendríamos a Carlos Sánchez y a la mejor otro mediocampista experimentado que no va a haber muchos minutos pero que viene a traer experiencia en los entrenamientos y como un recambio y claro por si alguno de ellos se lesiona leales y todos habiendo explicado esto espero que quede más claro para los nuevos suscriptores para los que les gusta también la línea del realismo pues a lo mejor les sonó algo redundante pero tenía que explicarlo porque sí creo que hubo cierta confusión por ejemplo de repente leía que fichara a jugadores por ejemplo no no sé pero como sustituyendo al primer equipo que oye lo está haciendo de maravilla el único que yo pienso que ha tenido un bajón de nivel es Thorgan Hazard si no lo cambiamos por mí perfecto porque también la otra propuesta es que a lo mejor Atem Benarfa no ha funcionado tan bien en el equipo y lo podríamos sustituir por otro jugador bien hay muchas posibilidades hay muchas opciones a lo mejor podríamos traer al mismo Lorenzo Insigne que él se convirtiera en un mediocampista por izquierda o también él puede jugar como 10 con esa opción podríamos estarlo rotando con Haka Chalandolo hay muchas opciones en la línea del realismo ese es mi estilo yo así nunca nunca me aburro así es como me divierto así es como yo disfruto el juego y esto lo digo porque yo nunca subiré al canal a mi canal a casa deportes nunca subiré algo que yo no quiera ver algo que a mí no me guste eso lo voy a dejar claro y creo que lo dejé claro desde el día uno esto lo hago por diversión y esto lo hago por ustedes para que nos divirtamos nos entretengamos aprendamos por ejemplo espero que aquí aprendan de mi línea el realismo y además de una opción de cómo no aburrirte en un modo carrera porque así te pones retos inclusive porque imagínense que ficháramos a todos esos jugadores que son buenísimos la pregunta es ¿cuál es el chiste? ¿cuál es la dificultad? no, no tiene para mí no tiene ninguna lele youtuberos eso es Toño Prestidio muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son muy recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterrados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa el siguiente episodio se viene en la Capital One Cup contra no les diré contra quién porque es una sorpresa y probablemente lleguen los fichajes a quién deberíamos fichar como tercera opción de lateral por derecha debería llegar a Lissi Soko u otro jugador por la banda de la izquierda como tercera opción inclusive el medio campo que debemos hacer también en ese medio campo también claro que siempre voy a analizar las ofertas y se las muestro por Michi Batsuigi pedí 80 millones de euros me dijeron que no no hay ningún problema Michi Batsuigi se queda con nosotros no lo iba a vender a Batsman de todas maneras si era por 80 millones me volvía loco y Carlos aquí no hubiera fichado happy birthday wein ahí nos olemos loco que me hubiera fichado a Batsman